Gracias a tus aportaciones, Cricol ha ampliado sus interacciones y ahora ofrece los servicios de Terapia Física, Terapia de Lenguaque, Terapia Ocupacional, Terapia de Niños, Gimnasio, Psicología y Fisiatría. Aún queda un largo camino por recorrer. Desde ya, solicitamos tu ayuda para nuestra octava maratón este 24 de junio. Tu ayuda es mi esperanza. ¡Suscríbete al canal!